No quisiera por estar, pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar, ¿qué pasaría si dejábamos en mierda? Retomamos lo que dejamos a la mitad, que te pareció ¡Como es! ¡Para ti no pierdas la truquilla! Aunque no sigas con él, tú sabes que le hago la onda ¡Para ti no pierdas la truquilla! ¡Sueño que para te ver! Y aunque de ti no es tuve No existe razón pa' que te montan, soy un poquito lejos de la vez Ya te vi el pasar y no sé que era tú Pero solo se te parecía, mami, que es que tú Desde que le fíjense no tengo confianza Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me acabas haciendo La vista es sorprendente y no hay coche Veo solo que me lo acompañaba, soy un decir Porque sé que si me dieran a la que prefería La vacaciones y darle la nota Si tienes ganado de la nota Que ya no he hecho todas tus cosas No hay chance Si tú convives, no hay chance Eres la única casa que jamás sé Voy a hacer miedo nunca y alcanse ¡Para ti! 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 Haciéndole en mi casa, me mandaron soltadas más primeras Que pudiéramos ver atrás, a las tontas que has de la linda pachín Me echas de manos hasta tu mamá, y tú también, pero siempre lo vas a hacer Y te echas de manos a las perejas, con el puro y la palma No sé qué pasó con nosotros, si no te estás tierna, no te soporto Te llevo a sentirme a cabo todo, para mí no pierdo nada Ya que no sigas con él, tú sabes que yo no me acalmaba y te quiero ver Sueño de nada, bebé, tengo que depender a ti Te hiciste la razón, pa' que te matas, sabes que te lo llores Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.